Dani Brites, hola Dani, buen día, ¿por dónde andás? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Un caso que ya hace un mes, que creo que lo dio a conocer también el equipo de noticias a través de Radio Corriente y 13 Mac, la historia de Nico, estamos con Mayra y Gonzalo, y son los papás de Nico que necesitan un medicamento que está evaluado en dólares por la salud de Nico. ¿Van al juzgado federal, Mayra, por qué? Hola, buen día. Sí, nos dirigimos hasta el juzgado federal para que el señor juez Fresneda nos escuche, que mi hijo necesita este medicamento para llevar una vida digna, para llevar una mejor calidad de vida, para curarse de esta enfermedad que es tan cruel. Una enfermedad que necesita este medicamento que es carísimo. Así es, una enfermedad llamada AME-1, que es una enfermedad progresiva que afecta las neuronas motoras, que va haciendo que Nico quede sin movilidad. Mayra, ¿la obra social qué les dijo cuando hicieron el planteo que necesitaba este medicamento? La obra social hasta el día de hoy no hizo más que poner trabas, poniendo en duda la enfermedad de Nicolás, diciendo de que Nico no es un AME-1, de que es un AME-2, pidiendo de que lo evalúe otro médico neurólogo. Vamos a hacer todo lo que ellos dicen porque no existe ningún tipo de duda. Tenemos el aval de un estudio genético y nosotros no estamos jugando con ni nada. No pedimos nada de que no sea ley, de que no le corresponda a mi hijo, que es un medicamento. Bueno, esa es nuestra situación. Ahora, ¿tiene un tiempo, tiene un lapso? Así es. Se puede aplicar solamente hasta los dos años, pero como yo digo, si Nico se hubiese aplicado la vacuna a los seis meses de vida, Nico hoy por hoy estuviese caminando. O sea, a los seis meses, ¿por qué no se pudo? No se pudo aplicar antes porque la vacuna no estaba en el país. En el mes de abril recién ingresó a la Argentina este medicamento. ¿Hay casos similares a Nico? Así es. El caso de todos por Emita, que justamente están los papás de Emita. Así es. Nos están acompañando hoy en esta lucha. Ellos tuvieron que recaudar la plata para el medicamento porque no estaban en la Argentina. ¿Vos explicabas que justamente al lograr este medicamento tiene que tener las condiciones de Nico estables en cuanto a su salud? Claro, claro. Nico tiene que aplicarse estando sano, digamos, de su vía respiratoria, no estar ingripado, no presentar ningún cuadro de que no pueda recibir la medicación. Es por eso de que estamos contra reloj. Martín. Sí. Buen día, señora. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, qué situación fea y me imagino el nivel de preocupación. El caso de Emita fue, bueno, zanjado de alguna manera con una acción solidaria impulsada por Santiago Maratea. Pero hay que decir que ustedes están reclamándoles formalmente a la justicia que las obras sociales se hagan cargo del financiamiento del tratamiento, claramente. Así es, así es. Nosotros presentamos un amparo que está en el juzgado federal número uno, secretaría tres, ya hace un mes. Y todavía no tenemos respuesta. O sea, presentaron un amparo que habitualmente, en términos judiciales para situaciones de emergencia, debería resolverse rápido y ya lleva un mes sin resolución. Así es, así es. Hace un mes. ¿El juez los atendió? ¿Ya conversaron con él en alguna oportunidad? No, no, no. Nunca tuvimos acceso al juez. Están acompañadas por abogados, ¿no? Sí, tenemos un grupo de abogados, el doctor Federico Viñote y la doctora Selene, no recuerda el apellido. Ajá. ¿Y qué le plantean sus abogados en términos de asesoramiento? ¿Qué le dicen respecto de lo que podría ser la resolución del juez ante el pedido de amparo? Nuestros abogados están respondiendo a todo lo que plantea la obra social, pero a su vez están presentando la disconformidad de todo lo pedido, porque están dilatando la cuestión del medicamento. Ajá. ¿La obra social, formalmente, qué les ha respondido? La obra social, formalmente, nunca nos respondió nada. Ajá. A nosotros nunca nos respondió nada. Y bueno, y en la justicia siguen presentando papeles. Y ustedes, ¿qué sistema, por decirlo, de la obra social han contratado? ¿Algo que les cubra absolutamente todos los gastos sanitarios? Sí, 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 por completo, sí, sí. ¿Algún plan? A eso me refiero, ¿no? Hay diferentes planes por ahí en las obras sociales privadas, en las prepagas. Así es. La obra social nos mandó una carta de documento, es la verdad, para no nombrarlos. Es por eso de que nosotros no podemos, por el momento, nombrarlos. Cuando el juez falla a nuestro favor, vamos a tener tiempo de eso. Pero, perdón, le mandaron una carta de documento. Eso es una cosa. Está bien, eso es una cosa. Ahora, ¿hay una medida judicial que les impide nombrarlos? ¿Se entiende la pregunta? Nos aconsejaron, sí, sí, sí. Por el momento, no perder nuestro valioso tiempo en esa cuestión. Ajá. Pero todavía no hay una medida judicial que diga no pueden nombrar a la obra social. No, no, no. Todavía no. Ustedes están por San Juan, entre Pelerín y 25 de mayo. Y ahí atrás está la obra social. Sí, ahí atrás. Exactamente. Ustedes presentaron, si no, no. Vamos a hablar con el papá. Hola, yo soy el papá de Nico. Nosotros realizamos una demanda porque creemos que lo responsable de esto es tanto SPS Salud, Grúas Hinchero Móvil y la obra social y el Estado. Entonces, nosotros realizamos judicialmente una demanda hacia ellos, que son los que deberían de hacerse cargo de la cuestión del medicamento. Sería así. Y es por eso lo del amparo. Lo preocupante ahora es que realizamos el amparo hace ya un mes y no tenemos respuesta del juez, que toma en consideración todo lo que la obra social pide, digamos, para poder dilatar esto, porque saben precisamente ellos que tenemos solamente hasta los dos años. O sea, ellos van dilatando porque están jugando con el tiempo. Llegar a dos años, se caen. Exactamente. Ellos están jugando con el tiempo. A Nico se le pase la edad. Esa es la verdad. Y que, perdón, ¿cuántos años tiene Nico? ¿Un año? Nico, hoy por hoy, tiene un año y ocho meses. A la pucha. Pasa lo siguiente. Nico se me engripa o tiene un cuadro respiratorio dentro de un mes y Nico no llegaría a su vacuna porque no se le puede aplicar estando con un estado febril o algo de eso. Pero igual, un año y ocho meses están prácticamente al borde ya. Claro, claro. Sí, sí, sí. Esa es la verdad. Es que, aparte, después del fallo del juez que rodamos a favor de Nico, empieza la negociación por la compra de la medicación también. Así que ahí tenemos más tiempo otra vez perdido. Sí, me imagino la angustia. Bueno, señora, desde aquí nuestro acompañamiento y nuestra solidaridad, la verdad. Qué situación muy desagradable. Muy desagradable. Muchísimas gracias, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Sí, esto de la justicia federal, recordemos también el juzgado que hoy está comandado por el doctor Fresneda. Doctor Fresneda hace un mes le presentaron esto. Un amparo en otras situaciones generalmente se resuelve rápido. ¿Cómo va a pasar? Un año y ocho meses tiene la criatura y hasta los dos años se les puede dar el medicamento. Tiene que resolver. Claramente. Y la obra social, bueno. Sí, no. En fin. Qué cosa, ¿no? Increíble. Once y diecisiete. Vamos a conversar con Matías Cabrera de Infraestructura Municipal. Lo que está.